Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de esta hoy Vale, vamos a tomar Hola chicos, estamos en la presa de Castañares Y os diréis, ¿qué cojones haces aquí? Primero, espero que el audio se oiga bastante bien Y como veis que tengo el agua al lado No sé cómo se va a ver, ¿vale? Entonces, en el video de hoy vamos a hacer varias cositas Voy a responder varias cositas que quiero responder también Y más Antes de nada, voy a enseñaros todo Bueno chicos, pues esto es la presa de Castañares Hermosa, como nada en el mundo Vale, al otro lado está Castañares y al otro lado Y bueno, yo estoy ahí abajo Y aquí, pues donde apoyo la cámara para no matarme Y aquí el salto que he metido Que oye, que casi me mato, pero ¿Merecía la pena? Puede ser Entonces Lo que yo quiero enseñaros Es lo precioso que queda así Es decir, ahora mismo la GoPro yo creo que no es capaz de De demostrarlo De que se vea bien Pero es muy, muy, muy precioso Es decir, a mí me encanta este sitio Y cuando tengo problemas Cuando tengo que pensar Yo me vengo aquí Yo vengo aquí y pienso muy tranquilamente Y sé que Bueno, no sé, me relaja Es decir, todo este sonido está existiendo, no sé Bueno, luego me tiré la GoPro en el agua Pero allí Que hay más hueco, que hay más profundidad Aquí, bueno, ya veis que habrá Esto de agua Es decir, esto Y esta parte Y poco más La verdad es que me encanta, no sé Bueno chicos, pues antes de nada Empezar diciendo que Mi propósito ahora, ¿vale? No es hacer un vídeo emotivo No es hacer un vídeo triste No es hacer un vídeo eufórico Ni mucho menos Es un vídeo en el cual Nada más quiero deciros Es decir Que ahora mismo Me cago en el pelo y todo Que ahora mismo Estoy pasando por vallas etapas Me cago en la mosca En serio, bichos Me estás hablando por un rato Estoy pasando una etapa difícil en mi vida Por así decirlo Me cago en 10 Que me pongo Bueno, lo que está diciendo Es que estoy pasando por En serio En serio Me cago en 10 Lo que está diciendo Es que estoy pasando por una etapa De mi vida ahora mismo Lo que es un poco de difícil, ¿vale? Porque igual que hasta hace Una semana Dos, tres Un poco antes Voy a estar ¡Yupi! ¡No! ¡Madre mía! ¡Voy a verme el mundo! Vídeo por acá Vídeo por allá Examen hecho Punto bien Pues no Ahora mismo estoy En una etapa más difícil, ¿vale? En la cual Ni que es alegre Ni que es triste Ni que estoy enfadado Ni que estoy disgustado Ni seccionado Ni me quiero suicidar Ni me tiraría el río Y me agudaría Ni nada Al estilo, ¿vale? Es decir Ahora mismo Tengo una semana de exámenes Tengo problemas personales Tengo amigos que no me hablan Tengo gente que no me los huevos Es más Yo ahora mismo por aquí Supongo que aquí es donde está el hueco libre ¿Vale? Entonces Por aquí pondré Tres vídeos o cuatro Que tengo que eliminar Bueno Sí, eliminar Porque salió una persona Que ahora mismo Está enfadada conmigo Y me ha pedido Que lo borrase Es decir Porque si no puede denunciar Y tal Aunque teóricamente Estoy hablando con YouTube Porque creo que no tiene razones Una vez que yo ya lo he subido Y ha pasado más de un tiempo El vídeo está como que está aprobado Y la persona ha dado su consentimiento Si después Y luego ya Con cualquier cosa no quiere Ya no sería problema mío Y el vídeo puede estar registrado Entonces Lo que yo ahora mismo He hecho es Quitar el vídeo de YouTube Y que no podéis visitar de ellos Los tres que más me joven Porque es el vídeo del Holly Muy apoyado 536 visitas Creo O algo así 512 No me acuerdo ahora mismo El vídeo del Parral 200 y pico también O 300 Vídeo muy reconocido en mi canal Y el El de los palos ¿Vale? Jugando en el fútbol Entonces ya Tendré que hacer más vídeos de retos Quiero hacerlos Con amigos Y poder subir más La verdad es que eso me ha decepcionado Eso primero Los segundos Que me pide que borre los vídeos Ahora Cuando ya ha pasado Mar de Pues así decirlo Más de medio año Entonces es como Eres bobo Pero bueno Yo no No quiero decir nada Es decir Yo ya Es que eso no está en mi mano Chicos Cuidado que si no habéis visto los vídeos De verdad Estoy hablando con YouTube Y con temas judiciales y tal Es decir No en plan serio Pero sí que estoy preguntando Si yo podría Dejar el vídeo subido Aunque la persona ahora mismo Después de medio año No quisiese que En el vídeo salga él Por lo que Bueno Yo no os prometo nada Pero ahora voy a intentar Siguiente apartado es En el caso de que ahora mismo Tengo exámenes Como os he comentado Es que no sé dónde puedo sentarme Y estoy con los gemelos reventados Entonces Ahora mismo tengo Una semana de exámenes Perdón Muy difícil Porque son mis exámenes finales De bachillerato Los de evaluación Y con esto Se resume mi curso Más o menos Porque luego tengo Los exámenes finales Para los que Si no has aprobado Puedes aprobar En los que Si has aprobado Puedes subir nota O puedes no hacerlos Y tal Vale Entonces chicos Ahora es una etapa difícil Como os he comentado Más problemas personales Que ahora mismo Sé que os suelo contar todo Pero ahora mismo No quiero contaros este tema Porque yo creo que ya es un poco más Profundo Un tema que estoy pensando Metido noches pensando Metido días pensando Esta tarde he jugado Una partida de CSGO Que por cierto Ahora sí es otro tema Que vamos a comentar Vale Bueno pues como os he estado comentando Son temas que siempre he comentado Todo lo que me pasa Todo lo personal Os he contado Todo a mi vida Prácticamente No os he contado detalles Que creo que no eran Demasiado importantes Como para contar Y por eso son los temas Que no os he hablado Y ahora hay otro Que no quiero contaros Porque ya no depende de mi Depende de De muchas personas ahora mismo Estoy viviendo Como os he dicho Momentos difíciles Entonces Vamos al siguiente punto Que es lo que quiero comentaros El tema de que No he subido videos de juegos ya Vale Es decir ¿Por qué no he subido videos de juegos Todavía O ya O No he subido Vale Los últimos videos que habéis visto Son blogs Son Al aire libre Por cierto Si os gustan este tipo de videos Por favor dejad un like Porque me apoyan Y luego también Con este tema Tengo más temas que hablar Así que tranquilos Que tenemos aquí videos Para dar Como el que quiera verlos Entonces Eso es lo primero Que si os gusta este tipo de videos Donde estoy hablando Aquí a la nada A una cámara Con la gente que me vea Riyéndose de mi Pero bueno El tema de los juegos ¿Por qué no estoy viendo videos de los juegos? Ahora mismo Después de tras Muchos videos en el canal que tengo Tengo 300 ya casi o más Me he dado cuenta Que en los juegos Ahora mismo Lo que menos se está dando Visitas Lo que menos se está gustando Lo que más Lo que mejor Lo que más me estoy jugando A lo mejor ahora mismo Y lo que menos se está perdiendo Entonces por lo que Tengo un video preparado Vale Estoy preparando un video de GTA V Muy chulo Que espero que os guste Porque está súper editado Está súper currada Etcétera Pero todavía estoy trabajando en ello Entonces Para terminar este tema Deciros que esta semana A lo mejor Solo tenéis este video Posiblemente el lunes O el martes No sé cuándo lo haré Porque hoy es el domingo Son las Espera Espera Son las 7 y 17 Y ahora mismo Pues bueno Pues como se está diciendo Son las 7 y cuarto De un domingo Y estoy aquí grabando un video Para posiblemente mañana Si me da tiempo de editarlo O el martes Porque como os he comentado Con los exámenes De verdad estoy hasta el cuillo Lo he pasado últimamente Estas semanas muy mal Y por cierto Voy al tema Que más me importaba De este video El tema del holi Os preguntaréis ¿No va a haber Vlog del holi? ¿Por qué? Bueno Es un tema Que me gustaría Hablarlo por el hecho De que lo pasé mal Lo pasé muy mal El otro día Que acabo de ver un señor Que va a venir así Un poco de estoy loco Pero bueno Vale Pues el tema del holi Es que me ha pasado Mutualmente Y me daba vergüenza Hablar Y estar hablando Con una cámara Entonces El tema es Que el nuevo vlog del holi Os pondría ahora mismo Seguramente un cacho En el cual estuve Volviendo del holi Y tal Como me quedé Etcétera Y la verdad Pensaba que me iba a pasar mejor Y la verdad Que lo pasé bastante mal Sufrí Por así decirlo 11,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 Bueno chicos, pues como veis he salido del Holi, no del Rana Holi, a secas, y yo os preguntareis que, bueno os preguntareis a secas, no hoy, porque no hay vlog del Holi 2, lo que seria normal como hice con las uvas y tal, la verdad es que he estado viendo como probando en el canal, porque si me veis hay algo diferente porque es el movil y tal, pero básicamente lo que pasa es que he visto que las ondas partes no quedan tan bien y son menos apreciadas, entonces, además de que este Holi ha sido más diferente, no me ha gustado tanto, la verdad, a ver, la fiesta en sí, sí, el acto que he ido no me ha hecho tanta gracia. Una serie de factores que, X o Y, llámalo como quieras, me hicieron la tarde muy difícil y no sabe que hacer, entonces, vlog del Holi, no lo he subido, y creo que más segundas partes de cualquier cosa no voy a subir, porque después de las uvas, que fue la segunda parte de 2017, no ha sido muy visto, no ha sido muy reconocido, y bueno, tengo que admitir que a lo mejor un vídeo está bien de una cosa, pero repetirlo de varias cosas del mismo tema no, me cago en el bicho, perdonad, que se me haya subido un bicho a la cámara, pero bueno, la verdad es eso, que las segundas partes he visto en el canal no funcionan, nos gustan, y puedo incluso entenderlo porque me cago en los bichos, tío, en serio, porque, no sé, una vez está bien, hace gracia, pero dos, a lo mejor ya es cansado, y bueno, como he visto que a lo mejor nos gusta, incluso el del parral, a lo mejor cuando es el parral, a lo mejor ni lo subo tampoco, no sé, no quiero sentirme decepcionado con mi trabajo, si a lo mejor nos gusta, entonces, a lo mejor cambio, hago otro tipo de vídeos, voy a decir cosas, si estáis preguntando por qué no estoy moviendo todo el rato, es porque esta pierna que está encima de esta piedra, como está así para arriba, estoy siendo mucha fuerza con el gemelo y me duele, entonces estoy cambiando constantemente para no morir, ¿vale?, entre terribles sufrimientos, por así decirlo, entonces, como está diciendo, las fundas partes nos molan, y posiblemente no haga fundas partes de ningún blog que he hecho, ninguna cosa así, tratar de hacer cosas nuevas, cosas innovadoras, que os molen, que os gusten, posiblemente más estando yo solo, con amigos muy fiables, para que no tengas ese problema otra vez de tener que borrar un vídeo, porque el día que lo estuve haciendo, de verdad que me dolió mucho tener que borrar esos vídeos, Juan Carlos, ¿por qué no borras esa parte del vídeo donde esté él y la podemos ver ya?, básicamente el hecho porque sería quitar mucho blog, ¿vale?, es decir, aparece todo el rato, sería quitar mucho blog, partes chulas, partes graciosas, y que la verdad es que, aunque haya sido un momento, es decir, yo les tengo que borrar los vídeos porque a mí me gustan, y de mí no me puede decir que los borre, porque yo los tengo, no los puede demostrar que los tengo, porque yo te puedo estar mintiendo ahora mismo, y no puedes registrarme, entonces, el hecho de que eso, yo les tengo, y si consigo hacer algo, recuperarlos con tomas y cosas así que valgan, que sean útiles, posiblemente os lo vuelva a subir, los traiga, no sé, la verdad es que este año, al igual que ha tenido mucha felicidad, también he tenido muchas decepciones, me ha pasado cosas muy malas, y no sé qué decir, la verdad es que no sé cuándo estoy grabando, a lo mejor ya llevo 10 minutos, no me ha dado cuenta, y os estoy haciendo un vídeo muy largo, pero bueno, de verdad, un tema del que sí que os quiero hablar, y bueno, no quería, de verdad, hablar mucho de ello, porque es algo que a mí no me enorgullece, bueno, ¿por qué me va a enorgullecer? Yo tengo un problema, ¿vale?, con mis manos, no sé si se estará bien, no sé si se va a ver a muy claro, tampoco creo que se va muy bien, y es que tengo una cosa que se llama, a ver, es muy común, pero la forma en que me afecta a mí es muy raro, y los médicos, la verdad, no saben qué hacer, y si recetarme algo, recetarme otro, la cosa, es decir, yo lo que tengo es a ver si a las gramíneas, que es tipo cipreses, una cosa que es un tipo de polen específico que algunas plantas tienen, y que la verdad es que lo pasa es muy mal, tengo amigos que también lo tienen, y lo pasan peor que yo de la nariz, pero lo que yo creo que, yo prefiero pasarlo mal de la nariz, a tener las manos como tengo, porque a veces tengo muy malas rachas, se ve muy mal, y la verdad es que no sé qué decir, de verdad, yo ahora mismo, podría ser, voy a tomar por culo, pero para qué, para que la gente, hay gente que quiere ver eso, lo vea, darles ese placer, por así decirlo, no, voy a ser sincero, yo, pase lo que me pase, esté muy triste, esté deprimido, esté, sé cambiar de tema, y puedo hacer otras cosas, y así, chicos, cómo se ve alguien, yendo para otro lado de la presa, con sus botas de pesca, ahí, ahí lo veis, lo veis, lo veis, alejala, y bueno chicos, para terminar la última parte del vlog, es simplemente deciros que siempre va a haber gente que se ponga en su camino, se oponga, os intente desanimar, y muy posiblemente incluso, os intente poner a la gente en contra vuestro, solo os puedo decir un consejo, que bueno, no es que a mí me lo hayan dado, pero la verdad es que a lo largo de la vida, mira, si creo que tengo un defecto, es haber madurado, antes de lo que tenía que haber madurar, y ser así, porque por ser así, me estoy llevando muchas hostias, me estoy llevando muchas decepciones, y ya me lo han dicho, o sea, me han dicho gente que me conoce muy bien, que es más mayor que yo, y me dice que de verdad que me preocupo demasiado, para mi edad, que viva más la vida, y yo mi respuesta es básicamente la de, una vez que maduras, y sabes las cosas, y las piensas un poco, disfrutar de la vida, como antes, cuando vivías en tu sueño, en un sueño, no lo vas a vivir nunca, y bueno, como os había dicho antes, ahora quiero meter la GoPro en el agua, a ver qué tal graba, allí seguramente, y no sé cómo meterlo, porque yo he dejado todo aquí en la parte de soporte, bueno, en soporte, ya veis que es donde guardo la GoPro, y mira, aquí se ve mejor la mano, pero bueno, da igual, o sea, que no es algo que quiero enseñar, y aquí con la bici con la que he venido, la tenía que haber dejado ahí, pero la he dejado ahí, soy muy listo, me mola, me mola la miniatura, bueno, vale, vale, vamos a hacer lo siguiente, voy a coger la carcasa, con una mano es muy difícil, vale, y diréis, está un poco rayada la carcasa, no, tranquilos, que no es por un vídeo de hockey que voy a hacer, ni nada por el estilo, vale, no es por nada de ello, bueno, lo que está diciendo, o sea, no sé cómo cogerlo, porque si la cojo de aquí, aún así, va a grabar, me voy a mojar la mano y no quiero, pero bueno, introducimos la carcasa, y que sea lo que Dios quiera. Bueno, pues esto chicos, hacía la primera inmersión de la GoPro, y la verdad es que me he tirado un ratillo pensándolo en cómo hacer, y al final me he bajado a esas piedras de por ahí alrededor, y intentaba bajar ahí, y meter la GoPro como he podido, y bueno, el señor de antes se ha metido por ese caminito por ahí, no se ve muy bien, porque está entre las hierbas, pero, bueno, por ahí está el fondo. Así que chicos, este ha sido el primer vlog aquí en la Perse de Castañeres, y espero que os haya gustado, yo la verdad que voy a buscar una miniatura, de verdad, este sitio me encanta, es decir, yo este sitio le quiero en mi casa. Pero bueno chicos, espero que os haya gustado, un like se agradece, como siempre lo digo, suscribiros si no estáis suscritos por ahí abajo, y darle a la campanita para no perderos ningún vídeo, ningún directo, que ya sé que directos no estoy haciendo últimamente, pero tranquilos, que volveré, y este verano con esta GoPro se vienen cosas muy guapas. Un besazo, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Y ahora que está lloviendo, ¿cómo voy a casa? Me cago en...